¡Suscríbete al canal! 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 de la CPU, venga, el segundo para el equipo de la CPU será normal por favor, que no sea Tycho ni God color 1 sí vale, no se marcó una troleada menos mal, Trunks, ultra instinto dominado, buena imagen también venga, el tercero, para el equipo de la CPU será normal, color 1 sí vale, Bardock de Multiverse interesante, aquí en esta ISO había personajes de Multiverse, a ver, le voy a dar un vistazo a ver cuál os había cuál es cuál os había a ver, a ver, a ver, a ver vale, tenemos a Tembu de Multiverse Vegetto de Multiverse, Up de Multiverse Trunks de Multiverse Bra de Multiverse, vale llega hasta el Super Saiyajin 2, perfecto y tenemos también Gohan Multiverse, interesante y Bardock que Bardock se debería de transformar en Super Saiyajin, por cierto pero no, no alcanza el Super Saiyajin aquí, pues nada gente continuamos después de esta pequeña pausa que no me conozco la ISO esta aún no me la conozco, hice el directo con ella, he hecho un par de vídeos de fusiones de Brolis, por así decirlo donde salía Kali, que es la parienta del tío Medusin pero poco más se toca o estáis pero bueno, seis vídeos que le vamos a hacer ahora no, no está mal, venga gente, cuarto para el equipo de la CPU será normal, color 1 sí vale, Golden Freezer buena imagen me gustan los brillantitos que tiene la imagen venga y el quinto y último para el equipo de la CPU será normal no tengo miedo, color 1 sí vale, Trunks de Multiverse vaya telita, ¿no? dos personajes de Multiverse bien, bien pues nada gente, no está mal no está nada mal mi team es mejor, creo yo creo yo que sí pero bueno, la batalla principal tengo que ir al loro, gente los renders supongo, porque no los he probado todos pero supongo que los renders serán más poderosos que Psycho Omnigot a lo mejor no es así pero quién sabe, gente quién sabe me gusta la imagen de Psycho lo que tiene el sobaco un poco musculado bueno, la gente lo ha dicho no punto el team de la CPU como el mío porque no me conozco en la ISO venga, le damos a Finn y vamos a jugar el torneo del poder medio pero antes de empezar, gente yo voy a dar traguito de agua mientras vosotros tenéis que dejar un like un manito arriba un me gusta de toda la vida y tenéis que poner hashtag mineral ¿por qué? porque eso pone en la botella que me voy a beber ahora de agua hashtag mineral en verdad pone agua mineral natural si alguien quiere ponerlo a lo largo hashtag agua mineral natural me sirve pero si alguien quiere ponerlo a lo corto como bien he dicho hashtag mineral también me sirve, gente Messi con gafas de sol hashtag Messi al PSG bueno, la gente traguito de agua venga, sin más preámbulos comenzamos agüita fresca pues nada, gente recordad que como siempre abajo en la descripción de este vídeo encontraréis el enlace a mi canal secundario llamado Gato Mafia suscribiros y también encontraréis el enlace a mi Instagram y a mi Twitter seguidme sobre todo por Instagram, gente porque por ahí voy avisando de los directos que voy haciendo en este canal o en una plataforma morada en un futuro, quién sabe y nada, pues seguirme por Instagram, gente dejar un like como bien he dicho hace unos segundos suscribiros al canal activar la campanita cuando os suscribáis compartir el vídeo con muchos amigos y si queréis apoyar más gente haceros miembros del canal al lado del botón de suscribirse está el de unirse oye, ese hombre es un miedoso porque me huye me viene ahora, ¿sabes? míralo me pego un golpe en el estómago nada más verde maligno si no nos conocemos aún vale, yo le quito bastante a ver, me chico con uno entonces la gente al lado no sé si lo he explicado ¿verdad? pues estoy concentrado no quiero perder contra un render buena contra al lado del botón de suscribirse gente está el de unirse si alguien quiere hacerse miembro será del team J para siempre para toda la vida del team miembros viriles suena muy mal vamos, venga buena contra vale, la vida verde se la vemos ya vale, a ver mi segundo poder vale, teletransportación me gusta que poco te cubrió, ¿no? supongo vale, tengo el detrás de ti y encima fue rápido venga, bien cuadradito puro por detrás no le quito tampoco mucho cuerpo a cuerpo yo creo que él me quitará más agarrón bien, bien, bien primer poder va a haber toque, ¿no? vamos, el mando no maldita columna que me troleó, tío si no hubiera habido columna le enganchaba con el primer poder ahora sí le enganchó este poder es del Tenkechi 2 es cosa mía oye, 14.000 salió volando hizo un efecto muy falso, ¿no? tocó el suelo y después salió volando como si hubiera un muelle un muelle en el suelo, gente cuidado, buena contra Slade, Slade, Slade me parece que vas a sucumbir ante mi poder sí, sí que me quita más él, ¿eh? cuerpo a cuerpo cuando le he hecho el cuadradito puro yo no le he quitado tanto, ¿eh? cuerpo a cuerpo quita más que yo y en tema de poderes no lo sé porque no me ha tirado ninguno la verdad es que Slade spamero no es, ¿eh? tiene mid-10s por eso por eso tiene mid-10s bueno, pues yo lo tengo también a él le puedo meter a la CPU me parece con un over sub 5 con Saiko pero quiero probar a Slade y al otro, al Kiorin ese, ¿no? creo que se llamaba el otro render que tendría que luchar contra él a ver, cuidado cuidado, cuidado, cuidado yo me espero por aquí escondido me cheto detrás ¡ah! salió mal ya tiempo que no jugaba en este mapa verdoso en este mapa verdoso la última vez que jugué la columna esa del tiempo la columna del tiempo sería la columna del tiempo no estaba este mapa ha sido modificado y se marchó ¿en serio, tío? y sale Trunks y me engancha el Trunks Omnigod maligno tu compañero Slade no me ha hecho ningún poder, ¿eh? y sales tú a hacerme uno menos mal que eres un poco chusta si no me quitará mucho bueno, casi 10.000, ¿eh? me ha quitado vale, voy a sacar al tal Kiorin este al ser un render supongo que será muy poderoso, ¿no? supongo a ver, Trunks sí que es poderoso, sí sí que es poderoso, sí la vez no te salvó, ¿eh? la toro del tiempo esta el contador de tiempo conganchale, venga esto está mal buen poder buena combinación de animaciones vale, 20.000 no me lo como me cubrí detrás hombre, es poderoso pero me esperaba más a ver, voy a sacar a mi Slade para ver si Kiorin a lo mejor estoy diciendo mal el nombre de este personaje lo siento, ¿eh? ya lo he dicho unas cuantas veces pero no me acuerdo a ver, voy a sacar a Slade a ver si tiene el mismo nivel más o menos a ver, voy a golpearte un poquito con cuadradito puro, Trunks oh, yes, tío quiero comparar niveles de poder ven aquí, ¡no! adición, anteca en un choque pero ya no dos veces seguidas sería un milagro me enganchó que he pensado eres muy pesado, Trunks no vas a conseguir nada eres un debilucho aquí hombre, pero a ver a mí me ha quitado 9.000 y pico, ¿eh? con Taiko 6.880 aunque le rompió la camiseta al tal Kiorin este fijo que no se llama aquí Kiorin y la estoy cagando en todo el vídeo pero sí este personaje tiene más defensa que Taiko ¡tío! sí, no venga, Slade no me deja cambiarme pero venga ya que estamos probo lo del cuerpo a cuerpo si veo la diferencia que hay entre el personaje este y el Slade Slade vale, 9 aciertos 5.010 a ver contigo, amiguito no me enganchas mira, me debería de haber dejado enganchar sí, más o menos son del mismo nivel me tendría que haber dejado enganchar simplemente para ver cuánto me quitaba y comparar defensas entre los dos rendas bueno, voy a tirar un poder yo con el Slade este ya que la CPU no ha tirado ninguno lo voy a tirar yo uy, te picó eso, ¿eh? 15.400 te picó bastante te picó bastante bueno, estos renders en verdad son poderosos pero tampoco no tanto, ¿eh? supongo que el render de Legendary será más poderoso supongo ya que él siempre suele hacer las cosas así aunque a mí me gustaría que el más poderoso fuera el de Hydra J89 el de Devil Hydra también pero sobre todo el de Hydra J89 debería de ser el más poderoso de todos los renders de Stizer de todos ¿se cheta con un punto? con tres, sí un render necesita tres puntos para chetar ese tío mi no comprender amiguito mi no comprender me voy a poner serio está riendo de mí mucho tronc, ¿no? creo yo me estoy dejando aquí ¡no! me estoy dejando aquí bailar demasiado venga ya ve tronc vete a dormir este es el príncipe del el príncipe del spam no significa que te tenga que perdonar todo me he quitado aquí al máximo hace rato no me di ni cuenta vale, la CPU va a cambiar va a cambiar a tronc por Freezer Golden Freezer utilice la tronc la segunda habilidad que supongo que será un sentido salvaje ahí está no tenemos que dejar escapar a tronc tronc tú no te vas no te vas no te vas no te vas aún te vas a dormir no hacer el cambio te va a cambiar ahora después del agarre ¿cómo no? muy bien el CPU me sorprendió a dormir vale, Golden Freezer voy a sacar al Goku al Goku al Goku Absalon Super Saiyajin Dragón creo que era a ver qué tal 5800 cubriéndome de eso en serio en serio bueno tengo unos movimientos un poco a ver que lo pruebe mejor bien, no me agarres vámonos no están mal los movimientos un poco extraños no se notó raro este Goku un poco extraño me hizo la gase tío es un buen combo pensaba que lo ganaría este choque vale, se me ve la vida verde vale me cheto con uno eso es bueno eso es bueno bonito y barato una contra cuadradito bonito cuadradito bonito hace la ruleta esa poder final no es ningún poder final de momento bueno 15.760 no está mal me tenemos que tener en cuenta que no es un render no es un render evasión bien vámonos venga Goku buen agarre acertamiento ahora tengo el detrás con la segunda habilidad y se me gastó el punto supongo que será un sentido salvaje supongo buena contra los movimientos de este Goku son un poco extraños bien ese tío salvaje sí eso es la segunda habilidad vamos ¿lo veis? las pataditas esas el mortalito el mortalito mira si hizo la onda fansiva tiene miedo gran freezer agarrón primer poder el choque contra la roca y se salvó este mapa está beneficiando a la CPU vamos vamos cánchale bueno el típico poderle dulce extinto me gusta el pelo que tiene este Goku esto sí el pelo me gusta me gusta su cabello gente y freezer tiene envidia porque es un pelón vamos vamos tengo que hacer un gameplay de pelones pelones humanos o con apariencia humana donde meteré a Nappa ya que Nappa no es un humano pero parece un humano versus pelones espaciales que vienen del espacio gente ahí estaría Jiren Picoro estaría Freezer no me copien el gameplay señores no me lo copien agarrón Pechetto y el segundo poder que lo quiero ver al café vale va a salir Bardock multiverse mira buena pasión ¿quién saco yo ahora? saco el Yaremba este sí venga vamos a sacar a Yaremba lo que pasa es que después contra Trunks no sé quién luchará le llevo eso después contra Trunks de multiverse no sé quién luchará bueno algún render Slade o Kyorin antes he dicho Kyorin creo que se pronunciaba así ¿no? lo siento amigo Kyorin si te llamas así pero es que no me no te conozco ¿verdad? y a Slade tampoco no tengo el gusto de conocerlo alguna vez seguramente que he hablado con él pero no me acuerdo mi memoria es muy limitada ya lo sabéis como la de un pececillo hasta el Gato Mafia tiene más memoria que yo bueno el Gato Mafia tiene memoria tiene memoria el Gato Mafia se acuerda de las cosas sabe que cuando lo pillo cerca de la ducha tiene que chillar no sé por qué porque yo nunca le he mojado ¿verdad? pero bueno bueno sí le ducho una vez pero hace mucho tiempo por eso digo que tiene memoria porque al Gato Mafia se le ha duchado me parece que en toda la vida bueno todo el tiempo que lleva aquí tres veces no sé si dos o tres veces yo creo que tres y si lo pillas en la ducha o en la bañera cerca de la bañera que yo tengo bañera no ducha te pone tenso el Gato y chilla empieza como a llorar hasta que memoria tiene local memoria tiene hasta que no tengo memoria de pez ahora no tengo memoria de gato no tengo memoria de pez ya que los gatos tienen memoria bastante por no menos el Gato Mafia venga el detrás de ti estamos bailando sabroso estamos bailando sabroso sabroso sabrosín sabrosín te vas a llevar un poder final amigüín vamos cuadradito bonito pudito amigüito te corto con la espada uy le quería hacer un bombito clásico no me engancha ahí está buen intento de combo poder final vale a ver yo creo que unos 12.000 le quitarán 12.000 12.300 12.500 mira pues más 15.010 no está nada mal me esperaba un poquito menos me sirve me sirve me sirve me sirve me sirve me siento extraño tío diciendo lo de me sirve sabiendo que Messi ya no está en en mi provincia ¿no? en verdad no está en Barcelona ya vamos buen agarrón estás haciendo bastante bien papaito de Goku pero no puedes soportar el nivel tuyo y el mío son muy diferentes y no por el personaje sino por el jugador que maneja yo soy un profesional gente claro que sí señor J calle ese apu estaba siendo sarcástico pues vale Trunks va a luchar contra el tal Kiorin que después cuando termine la batalla veré si se llama así venga Kiorin es tu turno y Slate el de la CPU se ha quedado como el último ¿eh? no quiere luchar contra Tycoon ni God le tiene miedo uy Trunks pilla cacho contra este la diferencia de defensa madre mía cuadradito purito amiguito la barra de vida te baja muy rapidito claro que sí no voy a parar agarrón ah no se dejó no se dejó vamos detamiento detrás ah vamos venga bien pobre Trunks tío está pillando cacho pero pillando pillando cacho pero cacho 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 detrás poder final te lo comes la roca esa no te salva ah pues le salvo le salvo la roca que suerte no se dio ni cuenta Trunks de lo que pasó creo no sabe lo afortunado que fue donde vas porque huyes tienen miedo o que oye me gusta este mapa oh no se dio ah le di al botón del medio le di al botón del medio se marchó vale mira que raro no no nunca había hecho un poder ese maligno venga Saiko tu turno vamos a terminar la batalla principal vamos Saikito hay que terminar con él con cuadradito bonito bonito amiguito agarrón no se dejó y me dio ahora él le quita mucho cuerpo a cuerpo antes no había tirado ningún poder y ahora nada más salir tira un poder va por todas vamos tío el mapa este se debería destruir esas rocas cuando te mueves a gran velocidad o haces un poder tío desplazamiento lateral a gran velocidad aunque no sea lateral un desplazamiento a gran velocidad tiene que romper las cosas a dormir vale mira ya que está Saiko aquí lo va a hacer va a eliminar a Trunks se transforma ahora pues mira yo como ya he ganado mi batalla principal me pongo en forma base a la inversa con la forma base me sirve oh se bubeó no otra pasó la roca vale venga Saiko con el con el de esto con el ki al máximo te va a eliminar el gran Saikito te va a eliminar amiguito Trunks con pelo de brócoli vámonos buf pillando cacho tío lo veis este mapa me trolea me gusta pero me trolea el mapa tío me trolea me trolea me trolea me trolea me trolea eso no me lo como pero vamos pero tú esto sí lo soportó ah le queda un toque ya está con una ráfaga con el ataque de vegeta gente pues nada me limpio las migas del hombro izquierdo y nada dejo el mando encima de una mesa y nada gente ya sabemos ah no es verdad gente una cosa que gana la batalla principal y la global pero quiero ver el nombre de ese tipo se llama Kiorin si o no Kiorin 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 a ver en los renders Kiorin si vale gente tengo buena memoria todo el mundo que haya pensado o dicho que tengo memoria de peces mentira Kiorin estaba diciendo bien su nombre gente pues eso gente próximamente lucharemos bueno ya hemos hecho la batalla contra Slade la cual hemos ganado tanto la batalla principal como la global próximamente lucharemos no contra Hydra J89 bueno si contra Hydra J89 pero en full power gente no vamos a hacer las dos batallas solamente con su forma más fuerte y nada también haremos una batalla contra Kiorin contra V-Rash E28 en Super Saiyajin God contra Devil Hydra poder maligno la malignidad gente y también contra Legendary contra su nuevo render Legendary ya tiene dos batallas contra mí y la anterior la hice hace poco es una batalla que tendría que haber hecho hace un montón de meses incluso hace un año no un año no pero unos 7 8 meses si pues nada gente el primer de los 5 de los 6 gameplays estos buenas batallas saldrán de aquí buenas batallas miniserie perteneciente a JHSK contra el mundo como ya pasó con Gogeto una miniserie dentro de una serie dentro de un videojuego que es llamado Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versión latina hacía tiempo que no lo decía gente pues nada espero que os haya encantado el video que le deis un pedazo de like que lo compartáis con vuestros amigos que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis que activéis la campanita para que os llegue una notificación de cuando yo suba video y nos vemos en la próxima bye bye chau 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 ¡Gracias!